Chingalele Chingalele Yeah Contaré como me fue anoche A darme cuenta Que siento vacío dentro de mi Trataré de olvidar esta pena Provocada por el silencio Tu ausencia Y reconozco tus miradas Y me duelen cada andilla Ya no puedo soportar la idea Que de perderme en tu olvido Y vaciar así mi vida ¿Qué será? ¿Qué será de mi? Y lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Si miré, tú sola, ¿qué será? Cada día intento ser el que fui al principio Tu amigo y compañero, tu amor Tu camino quiero seguir Si tú me dejas, Shady, oh Reconozco tus miradas y me duelen cada día Ya no puedo soportar la idea De perderme en tu olvido Vaciar así mi vida ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida? Si miré, tú qué fue, ¿qué será? Si miré, tú sola, ¿qué será? De mí, de ti 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 Las tormentas y las lluvias Me inundan todo el alma Me siento así hundido Oh, baby Quiero ser tu compañía Dame una oportunidad Debo hablarte De mí Si miré, tú qué fue, ¿qué será? Si miré, tú sola, ¿qué será? Si miré, tú qué fue, ¿qué será? Si miré, tú sola, ¿qué será? Si miré, tú qué fue, ¿qué será? Si miré, tú sola, ¿qué será? De mí, de ti De mí, de ti De mí, de ti De mí Ah, ah, ah